Bueno, en esta clase vamos a hablar de un grupo de parásitos denominados metasoarios, es decir, parásitos multicelulares, que también son conocidos como elmintos o gusanos. Los elmintos se dividen en dos grandes grupos. Los nematelmintos o nematodes, que poseen un cuerpo cilíndrico, como se puede ver en la figura A, y los platelmintos o gusanos planos, también conocidos como cestodes, que tienen el cuerpo aplanado, como se lo puede visualizar en la imagen B. Los elmintos son gusanos que en algunos casos son parásitos obligados, y en otros casos son gusanos de vida libre. Nosotros vamos a hablar exclusivamente de aquellos gusanos que parasitan al hombre. Son metasoarios, es decir, que a diferencia de los protozoarios, son pluricelulares y poseen tejidos y órganos especializados. La principal característica de estos organismos es que poseen un sistema reproductor muy desarrollado, que posibilita la producción de una importante cantidad de huevos, que permite o les permite contrarrestar la gran pérdida de individuos que se produce a lo largo de un ciclo biológico, como vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son las formas de transmisión de los elmintos en la población? Estos se pueden transmitir ya sea por la ingestión de huevos o larvas infecciosas presentes en alimentos con contaminación fecal, es decir, por vía fecal oral. También se pueden transmitir por ingestión de quistes con larvas presentes en el tejido, en muchos casos músculo esquelético, de otro huésped que es ingerido por el hombre. Esta transmisión se da, por ejemplo, con la ingesta de carne cruda de cerdo de vaca, que presentan larvas infectivas. Otros elmintos pueden ingresar por penetración de las larvas a través de la piel. También hay elmintos que se diseminan por picadura de insectos hematófagos que liberan sus larvas al torrente sanguíneo o linfático del huésped. La mayor transmisión del elmintos a humanos se da en las regiones tropicales o subtropicales debido a que estas condiciones climáticas favorecen la supervivencia de las formas infectivas. También influyen las condiciones socioeconómicas que pueden facilitar la contaminación fecal oral a través de la manipulación de alimentos. Otro factor que influye en la transmisión de este tipo de parásitos es la disponibilidad ambiental de los vectores de transmisión apropiados. Vamos a empezar entonces a hablar de los nematelmintos o gusanos cilíndricos. Los nematelmintos se caracterizan por tener un cuerpo cilíndrico con una cutícula superficial semipermeable que posibilita la absorción de las sustancias alimenticias presentes en el ambiente en el cual se desarrollan. También poseen un aparato digestivo completo que le permite la digestión de estos alimentos que son previamente ingeridos. Estos gusanos son dioicos, es decir que tienen sexos separados. En algunos casos las hembras pueden ser ovíparas, es decir que eliminan una gran cantidad de huevos no fertilizados o bien pueden ser ovíparas, es decir que eliminan una gran cantidad de huevos fertilizados, también llamados embriones. Los adultos provienen de la maduración de un huevo el cual va sufriendo cuatro estadios larvarios madurativos denominados L1, L2, L3 y L4. Es importante remarcar que al ser dioicos los adultos de sexos opuestos deben encontrarse en un ambiente a lo largo del ciclo en donde se pueda producir la copulación. Existe una gran cantidad de nematelmintos que son de importancia en salud humana. En esta clase vamos a desarrollar solo algunos. En primer lugar vamos a hablar de los nematelmintos intestinales como por ejemplo enterobius vermiculares, también conocido como oxyuros y ascaris lumbricoides. Por otra parte vamos a ver otro tipo de nematelmintos tisulares como la triquinela espiralis, que es el agente causal de la triquinosis. El otro grupo de nematelmintos a los que nos vamos a referir posteriormente son los platelmintos o gusanos planos. Estos carecen de aparato digestivo, ya que su pared es permeable por lo cual permite el ingreso de nutrientes presentes en el medio ambiente. Otra característica de estos gusanos es que son hermafroditas, es decir, que poseen ambos sexos en el mismo individuo. En esta clase vamos a hablar de dos platelmintos principales que son las tenias saginata y teniasolium. Es importante remarcar que hay numerosos platelmintos que son de importancia en salud humana que no los vamos, por una cuestión de tiempo y de extensión, no los vamos a desarrollar en esta clase. Vamos a comenzar por el primero de los nematelmintos, que es el Enterobius vermicularis, también conocido como oxyuros. Este parásito produce infecciones en todos los niveles socioeconómicos. Sin embargo, su diseminación se produce principalmente en condiciones de hacinamiento y de falta de higiene. Prevalece en la población pediátrica en un rango de edades entre 1 y 9 años. También es frecuente en instituciones en donde hay una convivencia estrecha entre personas. Se considera una patología que abarca a todo el grupo familiar. Es decir, que si un integrante está infectado por Enterobius, es muy probable que los otros integrantes del núcleo familiar también lo estén. Solo afecta al humano y su hábitat intestinal es en el ciego, apéndice y colon ascendente. La hembra fertilizada deposita sus huevos en la región perianal, facilitando la adherencia de estos huevos en la ropa interior, pero además en los sanitarios, jabones, toallas, manos y uñas, entre otras superficies. La infección por Enterobius se denomina Enterobiasis, o también es conocida como Oxiuriasis. Se trata de gusanos blanquecinos, delgados, con extremo posterior afilado, son pequeños, la hembra es más grande que el macho, y los huevos tienen una morfología característica, presentando un lado aplanado y otro lado convexo. Además, estos huevos son de color blanco transparente. El ciclo de vida de la Enterobius comienza con la ingesta del huevo embrionado, que se le denomina forma infectiva del gusano, indicada en la parte superior de la figura con la letra I minúscula. La ingesta de esta forma infectiva permite el acceso del huevo al intestino, en donde encuentra las condiciones óptimas para su desarrollo a una forma larvaria que puede ser macho o hembra. Estas larvas evolucionan en una forma adulta que por copulación se genera una hembra grávida, que es la que deposita sus huevos en la zona perianal, generalmente por la noche, durante el reposo del niño. Los huevos de oxígros tienen una sustancia adhesiva que hace que se adhieran fuertemente a la piel de la región perianal, produciendo además picazón o plurito que induce al rascado con la consecuente adhesión de estos huevos en la yema de los dedos y en las uñas. Cuando el niño se lleva la mano a la boca durante la noche, se produce el cierre del ciclo, con la ingesta de la forma infectiva del parásito. Los huevos, presentes en la región perianal, se dice que son las formas diagnósticas del parásito, denominadas con la letra D minúscula, ya que su visualización microscópica permite diagnosticar la oxiuriasis. Según lo visto anteriormente, la forma infectante del enterobius es el huevo embrionado que se encuentra adherido en la piel de la zona o los pliegues perianales, por lo cual hace que se transmita principalmente por contacto fecal oral a través de las manos contaminadas o bien a través de fómites, es decir, objetos que se emplean en forma cotidiana, tales como juguetes, ropa de cama u otros. También puede incorporarse por inhalación de polvillo ambiental contaminado con estos huevos embrionados. Dos semanas después de iniciada la infección, los parásitos adultos se alojan en el ilion terminal, en el ciego, apéndice y colon ascendente. Los machos son eliminados con la materia fecal luego de fecundar a las hembras. Las hembras grávidas, en cambio, son las encargadas de depositar los huevos en la región perianal, principalmente por la noche. En cuanto a las manifestaciones clínicas, estas suelen ser asintomáticas. En otros casos, el plurito de opicación perianal es el síntoma más frecuente y característico. También se puede producir plurito vulvar en las niñas, plurito nasal, bruxismo y trastornos del sueño. En infecciones masivas no tratadas, pueden producir dolor abdominal y pérdida de peso. Es muy raro la invasión al aparato genital femenino provocando vulvovaginitis y granulomas pélvicos o peritoneales. El diagnóstico se hace observando los parásitos adultos, principalmente por la noche durante el descanso del niño, o bien mediante la observación de los huevos adheridos en la región perianal. Para ello se realiza un procedimiento que se denomina test de Graham. El test de Graham consiste en el empleo de una cinta adhesiva, imagen A, que se la coloca en el extremo del preparado, imagen C, quedando el adhesivo expuesto. Este se lo aplica entonces sobre la región perianal para colectar los huevos que se encuentren adheridos a la piel, imagen D. Luego se vuelve a extender la cinta adhesiva sobre el vidrio, portaobjeto, imagen E, para su visualización al microscopio. En esta imagen podemos ver con detalle el raspado del dispositivo con el adhesivo en la región perianal, a fin de colectar los huevos de oxígros depositados por la hembra adulta. En la parte superior de esta diapositiva se puede observar la típica morfología del huevo de oxígros visto al microscopio. En la imagen inferior se observan hembras adultas de Enterobius vermicularis, de color blanquecinas, que pueden aparecer en la región perianal durante la noche. Una de las formas de diagnosticar infección por oxígros en los bebés es retirarles con mucho cuidado el pañal durante la noche en oscuridad, mientras duermen, y observar con una linterna los gusanos adultos sobre el pañal o en la cola del bebé. Vamos a hablar ahora de otro elminto nematode denominado Ascaris lumbricoides. Estos parásitos producen una patología denominada Ascaridiasis. Es el elminto nematode más grande, puede alcanzar una longitud de hasta 40 centímetros. En la mayoría de las personas es asintomática y puede producir un cuadro clínico pulmonar debido a que, como veremos más adelante, las larvas de estos gusanos migran al pulmón produciendo una inflamación y lesión alveolar. Las hembras son ovíparas. Estos gusanos se encuentran en regiones con climas cálidos o templados y tienen una amplia distribución geográfica. Este tipo de elmintos se los encuentra en poblaciones con condiciones sanitarias deficientes debido a factores socioculturales y económicos de bajos recursos. La mayor prevalencia se produce entre los niños de menor edad, si bien se pueden dar en adultos jóvenes. Gracias. Gracias. Gracias.